Bien de los dos, ni a Melón le vas a ver. ¿Usted cree? Digo yo, ¿no? ¿Quién sabe? Porque usted tiene experiencia, viene de pelear con el Roque, va a ser bastante... Ah, ¿a poco? Ah, entonces va a ser una buena pelea. Sí, va a ser. Va a tocar buena pelea, mi querido Chico García, va a estar bueno este tirito. Vamos a la voz oficial. ¿Ocho grau? Juan Carlos de Isoc, Mireles. Ahí está la presentación de Juan Carlos de Isoc, Mireles, ocho peleas, ganadas, dos perdidas, dos empates. De Valle de Santiago, Guanajuato. Y es su primera vez aquí en Mexicali, ya ha peleado con Roque Bacasegua, ¿eh? Boxeadores de la talla, Roque Bacasegua. Ahora es el turno de Pavlov. Ocho peleas ganadas, seis por la Vía del Knockout. Él participó representando en la WBA y está rankeado en el número seis, ¿eh? Él pertenece a Canelo Time del equipo Reynoso. Oye, ¿qué estatura tiene Pavlov? Yo creo que mismo seis, cinco, seis, cuatro. Es su segunda ocasión aquí en México. Más o menos seis, cuatro, seis, cinco. Su segunda ocasión aquí en México tiene 75% de efectividad en los knockouts. Es zurdo, creo. Knockout, knockout. Dedica esta pelea a su país. No, pero ¿qué nos van a gastar a escuchar? Está ya, hombre. Está muy listo. Nunca se ha gastar, está muy listo. Está cerrado, ahorita está. Dice que se acomoda al estilo que le salga al boxeador. Vamos a ver, Tizoc. Tizoc Mirenes, que ya ha peleado con boxeadores de la talla de Rocky Bacasego, el campeón. Qué estatura, mira. Vámonos al primer asalto. No, pero nada más velo cómo se para. Es cierto que, si no mal recuerdo, este índole fumador son y peadas. Yo creo que sí. Mira el estilo que mira. Mira el estilo de Pavlov. Pantaloncillo morado, franjas blancas. Muy bonito. Por parte de Casacastán. Ahí tratando de meter la izquierda ya a la humanidad, pero no llega al destino. También intenta el plexo solar. El mexicano también responde con una derecha, no llega al destino. Ahí vemos a Tizoc Mirenes, pantaloncillo plateado, franjas doradas, cinto dorado. Se distingue muy bien una pelea de talla internacional. México contra Casacastán. Casacastán. ¿Cuántos años le echa a Juan Carlos Mildúzola a Pavlov? Yo le he hecho entre 21 y 23 años. ¿Y peleas a materno? Híjole, como unas 60. Se le mira la naricilla, ¿verdad? Cuando más velo cómo se para y cómo tira la zurda. ¿Esta pelea se va a acabar con la zurda en volado o en recto? En lockout. En lockout. La experiencia, la experiencia aparatizó Mireles y pues está en casa, está en México. Tiene que echarle muchas ganas el mexicano cuando entra bonita a la izquierda por parte del Pavlov. Oye, Checo, pero le está dando toda la distancia a Pavlov. Claro. Pavlov está siguiendo. Más espigado. En vez de meterse, Mireles. En vez de meterse. No se mete que falle esa derecha. Buscar cómo pegar abajo para también bajarle un poquito la fuerza. Van a ocho rounds. Y pues Pavlov viene bien preparado. Esa izquierda va a ser fulminante. Va a ser bien fulminante esa izquierda de Pavlov. Pavlov pertenece al equipo de Reynoso del Time Canelo Álvarez. Intentando ahí meter la izquierda. Vuelve otra vez con un ancho de izquierda. Flexionado a la humanidad de Isoc Mireles. Tiene que salir de esa zona peligrosa. Están mal las condiciones del mexicano. Vivo Jaime Ortiz. Aprieta el cuerpo y mueve la cintura. Los golpes pasan inofensivamente por encima de los hombros de Isoc Mireles. Manteniendo ahí la distancia por parte de Pavlov. Pavlov buscando los espacios, los huecos. Mireles le tiene que ensuciar la pelea. Porque sabemos que Pavlov es un boxeador de categoría. Un boxeador con buena hechura. Un boxeador que está buscando enlojado. Entra a la izquierda de Pavlov. Trastravilla al mexicano. Están mal las condiciones. Ahora se cambian posición de derecha. Dominan las dos posiciones fundamentales del boxeo. Pavlov cuando suene el campanazo nos vamos al descanso. Vamos a ver, Andrés Lara se adivina quién cantó este round. ¿A quién le da este round? A Ken y Pavlov. Ah, qué mierda. Yo creo que se lo dio 18, ¿no? No, 19. Ah, 19. No, no, no. No, no. Pero a veces no caen. Pero yo no sé. Pero estamos viendo la clase de boxeo que trae Pavlov. La clase de boxeo que trae Pavlov. Buscando el knockout con la izquierda. Bien paradito. Una hechura de un boxeador que se hizo mater. En la carrera mater. Y ahora en el profesional con ocho peleas ganadas. Sergio. Ocho peleas y un título internacional de la A. Y un título internacional. Va invicto, Bosco. Invicto en ocho peleas. Y miren, es un boxeador, un calador. Un boxeador que... Andale, un calador. Esa es la palabra. También, como dijimos, cuando peleó el morenito. Un calador asustado. Porque sabe que lo que tiene enfrente es un boxeador que lo va a querer destruir. De hecho y derecho. Suena el campanazo para esta pelea pactada a ocho rounds. Estamos en el segundo asalto. Entra Bonito Loper al botón de Mireles. Está trastravillando. Estamos a un solo golpe nada más de que termine esta pelea. Si Pavlov sigue atacando a diestra y siniestra. Y pues lo vemos ahí manejando pasos laterales. Acomodándose. Finteando. Moviendo la cintura de lado a lado. El mexicano tiene que cambiar el método. Si quiere sacar en alto esta victoria de parte de Pavlov. Pero lo que pasa es que Pavlov está haciendo sparring. Está haciendo... Se siente como que se está haciendo sparring. Golpeando a su merced. A Mireles. Ahí entra Jaime Ortiz. Le pide que no recargue todo el peso del cuerpo. Y Pavlov pues se le ve allí. Aunque nada, tiene que prevalecer el espíritu deportivo. Peleando muy limpio el de Kazakastán. Nuevamente ahí. Muy buena posición. Entra Bonito Razo y Seco. Ese golpe de izquierda. Toda la extensión del brazo. Y los nudillos terminan en la humanidad del rostro del mexicano. Que está como que se cae y no se cae. Cuando entra Jaime Ortiz. Y para este combate. Ya no puede seguir. Echa una barometa para atrás Pavlov. Ahí. Se va muy molesto Tizok Mireles. Dice que él podía seguir. Pero aquí la decisión y la autoridad es de Jaime Ortiz. No, pero cómo se va a ir molesto. Al contrario. Estaba viendo cada vez donde salía el referee. Para ver si le paraba la pelea. Pavlov lo tenía. Sí, Juan Carlos Tizok nunca buscó el boxeo por dentro. Nunca buscó el boxeo en corto. En suciarra pelea. Va a tener que pedir una bolsa de hielo. Para ponerse en la cabeza durante toda la noche. Porque los golpazos, los campanazos de izquierda que le llovieron. No es para menos. Pavlov venía con muy buenas hechuras. No se percató Juan Carlos Tizok ni su esquina de ello. No le supieron pelear a la distancia corta. Y en el pecado llevaron la penitencia. Y fíjate, Juan Carlos, ¿sabe por qué? Este fue uno de los golpes más duros que le dio el gancho. Pero la mayoría de los golpes Tizok tenía la mano arriba y le daba entre la quijada y el guate. Por eso no lo pudo noquear. Le van a venir mejores rivales. Sí, le van a venir mejores rivales. Sin lugar a dudas el de Kazajastán. Tiempo, un minuto con 30 segundos del segundo campanillazo. El de Kazajastán ya se pone con récord de nueve ganadas y cero perdidas. Da una demostración en los Super Vantams, los Super Gallos. Él es un hombre que puede llegar lejos en el puquilato profesional. Y eso es lo que busca Cachanilla Promotions. Me quito la cara. ¿Por qué eso iba a decir usted? Él iba a decir que este chaval no va a llegar lejos. Va a llegar lejos. Son gente que está dedicada al boxeo. Vienen desde muy lejos. Y se tienen que dedicar. Porque imagínate, si vienen por ejemplo a Guadalajara. ¿A dónde va a ir debajo ahí? No, pues no. A entrenar, entrenar, entrenar. A dedicarse. Y buscar un campeonato del mundo. Un peso gallo espigado. Un peso gallo zurdo. Muy bravo. Y con una buena técnica. ¿Qué es el reloj? A la Cuauhtémoc Blanco. Sí, a los Cachanillos. A la Cuauhtémine. Bueno, pues el señor Juan Carlos para Fox Mireles sí va un poquito desencajadón. Pero porque sabe que nunca va a descifrar un hombre con tanta acechura. Ven a victoria de manera invicta. Y que le dé gracias a Dios que el referee estaba pendiente de la pelea. Porque el señor también lo hubiera podido lastimar.